Muchas gracias, buenos días compañeros, en efecto, ubicado desde la calle de la salud, frente a la emergencia del hospital escuela, pues locatarios nos manifiestan que lleva dos meses detenido este proyecto, que les habían prometido que sería en diciembre que les iban a hacer la entrega, y es por ello que estamos acá, pues denunciando que está detenida esta obra. Sí, desde diciembre tocaba entregar el proyecto y no lo han terminado. Ustedes me mencionaban que hace pues esta cantidad de tiempo que, bueno, en este momento se acaba de desmayar el muchacho que está aquí en la caseta, lo va a atender la persona, bueno, lamentando esta situación, pero sí mencionando que ya las personas que se encuentran aquí, los locatarios de este sector, mencionan que no han visto absolutamente a nadie trabajando desde ya hace dos meses en este sitio, teniendo esta obra detenida, imagínese usted, yo creo que ni siquiera una casa se tarda tanto tiempo en terminarse como lo están siendo estos locales que son alrededor de 20. Compañeros, si no tienen consultas, retornamos con ustedes a estudios principales, esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto. Bueno, y hay un detalle contundente en esto, cese atentos Carolina, si no hay un lugar donde los puedan llevar, tienen que seguir ahí, tiene derecho a comer. Ahora, yo sí propongo, aquí en Teucigalpa, a Papi a la orden que parece lo perderemos de alcalde, ¿verdad? Porque ya no en campaña política abierta, ya no será candidato alcalde, aunque el tiempo puede decir lo contrario. Pero, Teucigalpa, y lo propongo aquí, hemos dicho, Cecia, que si un alcalde quiere ir viendo transformaciones en Teucigalpa, primero hemos pedido que se pavimente con un levantamiento del pavimento desde el ingreso de Teucigalpa, desde el ingreso de Teucigalpa hasta donde termina el anillo... Por el sector del Carrizal. El bulevar Fuerzas Armadas. Del sector del Carrizal, el bulevar del... El bulevar Fuerzas Armadas es ese. Sí, que se... Que finaliza hasta el sector de Vías del Sol. Vías del Sol, sí. Hasta Vías del Sol. No, ese sigue hasta allá, hasta la salida de Valle de Ángeles. Exacto. Entonces... No, yo le estoy hablando del bulevar Fuerzas... No, salido al oriente. Salido al oriente del país. O sea, Vías del Sol, desde que viene desde el Carrizal, don Eduardo, pasa a ese sector... ¿Dónde es la misma calle que va hasta la salida de Valle de Ángeles, pues? El que con la parte de arriba...